Música 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 Un radio saludo en un radio sangustín Un radio no mando a mi ser, chavitos que yo me lo salpí Quiero estar y respiro antes que llegue la primavera Así que viene el corrido de este casito que es una deuda Que Dios nacido, se agujó a terrocho como yo me refiero A Dios todos eran mis amigos y mi corazón se los acosé Disculpa, nos están pidiendo bastantes pobritos por acá Para que ya se ha debido a por uno de las temitas